La jueza. El primer punto en conflicto, y que no estaba claro, es si la señora tenía o no tenía demencia senil. Sí, la tiene. Acordar que sí la tiene. Estamos todos claros. Queríamos saber la verdad. El segundo punto, que yo vi en los chats de discusión, es si una persona en esas condiciones, que hasta ahora lo desconocían, pero ahora que lo saben lo deben sumar, ¿debe o no debe estar en un hogar, en un lugar especial para la que lo cuiden? Es una buena idea cuando la familia no tiene la situación para mantener el ambiente propicio para una persona con demencia senil, en donde se requiere rutinas exactas, supervisión constante de día y de noche, cuidados especializados muchísimas veces. Cuando en la casa no se le puede implantar todo eso, es una buena idea llevarlo a un lugar especializado en donde pueda tener todos esos resguardos y todos esos cuidados, sobre todo por el nivel de rutina que necesitan. Sumado, Graciona, Ruth tiene cuatro hijos menor de edad, tres nietos de los que se hace cargo. Estamos hablando de una casa en donde hay siete niños. Y eso puede ser demasiado caótico para una persona. Eso es demasiado caótico para una persona con demencia senil. Muchas gracias, Pamela. No hay ninguna dificultad para que sus hermanos visiten a su madre, ¿cierto? No, yo nunca le he puesto, pero... De hecho, pudieron ver, pudieron ir hace un par de días. Sí, pero sí, puedo, pero sí se ha negado a que nosotros depositemos. O sea, al final... Ya, vamos a ir a ese punto, que ese es el último punto. Esto de mí sale de corazón, ¿no? ¿Dónde están juntando esas platitas que los...? Mi hermana Cristina junta los dineros de nosotros y los deposita a la casa. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está ella? Sí. Y otra cosa, que estaba en esa casa y hace dos meses se lo negó pagar esa pequeña mensualidad. No empecemos con pequeñeces. No, espere, espere. ¿Dónde va a cambiar la casa? Hay que actuar con altura de mira, como persona madura. Yo entiendo que usted tenía rabia, porque a mí también me hubiera dado rabia recibir esos correos y esos WhatsApp. Lo entiendo. Espero que, habiendo aclarado esos puntos, baje la mano un poco, habiendo aclarado esos puntos, sabiendo hoy día y teniendo claro que su madre sí tiene una demencia senil y sí es necesario que tenga cuidados especiales, se calme la cosa. Sí. Y es que si sus hermanos... A nadie le sobran la platita. Si sus hermanos están dispuestos a cooperar con eso, maravilloso. Si a ellos los hace sentir bien, qué bueno. Pero yo nunca le he negado que ellos no estén bien. Me da lo mismo para atrás lo que haya pasado. De aquí para adelante, espero que pasen cosas buenas y no cosas malas. ¿Entendido? Sí. Acogía la demanda en cierta forma porque siguen todos obligados a seguir con la comunicación por la madre y espero que conociendo los antecedentes fidedignos de la historia, hoy día puedan actuar en conciencia. Y este caso está cerrado. Muchas gracias. El suponer en muchos casos puede ser una forma de solución de algunas cosas y nos permite ir avanzando en la vida. En otras puede ser muy peligroso, sobre todo cuando no somos muy buenos para suponer. La jueza.